Mauro, bienvenido, un gusto. El gusto es todo mío, muchas gracias por invitarme. Preocupación total sobre la situación de Venezuela. Hoy, cambiando minuto a minuto, hace un par de días, un cuartel en algún lugar se sublevó, fue de alguna manera reprimido, pero la gente está saliendo a la calle. Al apoyar a Maduro y hacer todo lo contrario. Sí, claramente hay un cambio de escenario. Y digamos que esta autoproclamación de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, que se autodesigna como presidente encargado de Venezuela, sí, supone que algo se movió tras bambalinas, porque este político no haría estas jugadas si no tuviera la certeza de que va a contar con algunos respaldos, tanto desde afuera como desde adentro del país. Me parece que por ahí va la explicación. Pensar qué pasó en el escenario internacional que le permite a este actor hacer esta movida y qué consideraciones tiene sobre lo que puede pasar con el actor, me parece clave, que son las Fuerzas Armadas en Venezuela, qué respaldo él puede recibir para que tenga éxito en este intento de hacer un cambio de gobierno, de quitar a Maduro del medio. Sí, recordemos que en Venezuela hay dos asambleas constituyentes. Hay dos asambleas, digamos. Hay dos asambleas. Una es la nacional, la otra es la nacional constituyente. Que de ahí también, a ver, si bien claramente la situación de Guaidó parece, digamos, a todas luces, ilegítima, en tanto... Al menos es ilegal. Bueno, ahí está. No tiene un sustento desde la normativa. Tampoco lo tenía lo que venía siendo Maduro. Desde el momento que el Tribunal Supremo comenzó a tener funciones como legislativo y desde el momento que él desconoció los poderes de la Asamblea Nacional que habían sido obtenidos por el voto, digamos, por elecciones libres en 2015. Sí, hacer ahí un breve paréntesis sin aburrir mucho a los televidentes, pero, digamos, el respaldo jurídico que Guaidó invoca, que es el artículo 233 de la Constitución de Venezuela, él habla de que hay una vacancia, ¿no? De que el cargo de la presidencia está vacante, por lo tanto, él es el presidente encargado. Eso, digamos, no hay que ser abogado, la mera lectura del artículo es muy evidente que eso no es así, ¿no? El artículo habla de que, bueno, de que habría vacancia del cargo de presidente en caso de inhabilitación por parte del Tribunal Supremo o en caso de fallecimiento del presidente o algunas causales que ninguna de ellas se están configurando en este caso, ¿no? Por eso es una discusión que desde los jurídicos no tiene mucho sentido. Me parece que hay que ponerla en términos políticos, ¿no? Lo que está pasando es que hay un actor que considera que tiene el suficiente apoyo tanto en el exterior como dentro del país para provocar una salida de maduro del gobierno. Hay que ver ahora cómo se desenvuelven los hechos, pero la explicación claramente no va por el orden jurídico que no está respetando ni la oposición y mucho menos el gobierno desde hace muchos años, ¿no? Yo voy a pedir que ya sea un poquito más largo de lo habitual, pero quiero dejar planteada una serie de preguntas. Porque me parece que esta situación tiene muchas preguntas de las cuales podemos desprender algunas para por lo menos dar alguna opinión, algo de información y realmente muy pocas certezas. En la información ya van 16 muertos en un día de protesto, 16 muertos. Y el escenario internacional se ha dividido de alguna manera. A favor de Guaidó, de la Asamblea Nacional, Estados Unidos, Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Argentina, Chile y la OEA. A favor de Maduro, Bolivia, Cuba, Rusia y Turquía. Intermedio, en un camino del medio, haciendo una convocatoria, Uruguay, México, la Unión Europea que rechaza a Maduro pero no respalda a Guaidó y es bastante claro su pronunciamiento, y la ONU. Dentro de las certezas, ¿es el gobierno de Maduro un gobierno democrático que respeta las libertades individuales? No. Dentro de las certezas, como decía Mauro, ¿accede Guaidó a este supuesto poder de la manera más pulcra, legal y respetando el Estado de Derecho? No. A partir de allí yo creo que salen una serie de preguntas y voy a dejar planteadas en mí. ¿Es esta la manera de sacar de poder a Maduro? ¿Se puede sostener un país con dos gobiernos funcionando en paralelo? ¿A quién responden los poderes extranjeros? Las embajadas, las representaciones diplomáticas. ¿Cuánto tiempo se sostiene esta situación? ¿Es evitable el baño de sangre? En el 2017, por protestas que ni siquiera llegaron a este... O sea, no llegábamos a tener dos gobiernos. 125 muertos. ¿Cómo se hace para separar lo que ocurrió ayer del pronunciamiento del vicepresidente de los Estados Unidos el día anterior, del pronunciamiento de Almagro, de la creación y postura del Grupo de Lima? ¿Por qué Venezuela y Estados Unidos cortan relaciones diplomáticas pero no cortan las dependencias económicas? ¿Por qué Trump dice voy a retirar a los diplomáticos pero no corta la compra del suministro de petróleo que seguramente tendría un efecto sobre el gobierno de Maduro mucho más lapidario que cualquier acción diplomática? Ahora dice que no los va a retirar. Ahora dice que... Sí, no lo va a retirar porque Guaidó le dice que no. Trump dice yo respondo a lo que me diga Guaidó. Guaidó le dice no se vayan y Maduro le dice váyanse, los estamos echando. Lo que dice Diosdado Cabello tiene una lógica siniestra, ¿no? Cuando dice, bueno, de repente se corta la luz y el gas en la zona de la sede diplomática. Ese también delata el modus operandi del gobierno. Bueno, las últimas dos. ¿El respaldo de Rusia a Maduro es una advertencia a Estados Unidos? ¿Por qué Rusia también se mete en este asunto? Y en medio de todo este escenario ¿le queda otro camino a Uruguay? Lo dejo planteado como una pregunta. Y además, ya como cuestionamiento ¿sería efectivo un llamado al diálogo en medio de este escenario o es la única alternativa? Con eso vuelvo a la primera pregunta. ¿Es esta la manera de eventualmente sacar a Maduro del poder? No estamos conduciendo, todos hablo, ¿eh? La comunidad internacional, quienes participan, quienes no a un baño de sangre en Venezuela a mí me parece que esa es la principal preocupación desde el punto de vista humanitario. A otro baño de sangre, en realidad, porque ya se han dado unos cuantos en los últimos tiempos. Probablemente, por ser el último, ayer justo se dio la casualidad que conversaba con un venezolano acá en Uruguay y me decía nunca tuvimos tanto apoyo internacional para lograr sacar a este tirano. Me decía el venezolano que vive acá y que obviamente se siente dolido con Maduro y que tiene una visión totalmente crítica. Creo que la presión de la comunidad internacional en ese sentido puede hacer fuerza. Ahora, está claro que para quienes están en Venezuela lo que se está viendo en las calles y eventualmente lo que se puede venir puede ser mucho peor de lo que conocemos. Antonio Gutiérrez, el líder, básicamente, Secretario General de las Naciones Unidas, dijo el otro día, no relacionado con Venezuela, pero sí relacionado con Venezuela. O sea, no en el medio de este conflicto que se dio ayer, sino unos días antes. La marca más vendida en el mundo de hoy es el miedo. Produce audiencia, hace ganar votos y genera clics. Lo que está sucediendo en Venezuela claramente es miedo, de un lado y del otro. Nosotros si veíamos, digo, ayer estábamos todos conectados, CNN, Telesur, CNN, Telesur, y uno observaba a Maduro en el balcón, en Miraflores, hablando, ¿no? Su discurso, básicamente, fue un discurso trasnochado, fue un discurso que apeló, básicamente, a una cosa que es verdad, que es la injerencia a lo largo de la historia de Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe. En distinto contexto también, digo. Claro, el tema es la utilización del enemigo externo, que es claramente un método, pero no solamente de Maduro, también es un método de Trump, es un método de todos los países. Bueno, genera un enemigo externo y a partir de ese enemigo externo uní a tu país. Y había mucha gente. Por eso creo que lo que dice Nico es muy interesante. Bueno, ¿qué va a suceder en Venezuela? ¿Cómo logramos que esto se solucione dialogando? Porque es muy fácil también para la Cancillería Uruguaya y Mexicana decir que hay que generar diálogo. Pero, ¿cómo generas ese diálogo? Porque si no se convierten en palabras que parecerían que no tienen sustento en la realidad. ¿Cómo vamos a dialogar? ¿Cómo vamos a hacer sentar a Guaidó, por un lado, y a Maduro para negociar una salida? Después, otra cosa que me parece interesante es, bueno, ¿cuál es el perfil? ¿Quién es Juan Guaidó? Porque, en realidad, una cosa que hablábamos con Leo Lorenzo hace días, y que él lo planteaba de forma muy inteligente, y es, la mayoría de los líderes actuales de Venezuela de la oposición son muy jóvenes. Son extremadamente jóvenes. Y esto tiene que ver con que la mayoría de los otros están o exiliados o presos. Juan Guaidó es un ingeniero de 33 años, según algunos medios, y 35, según otros, no importa, en realidad, es menor todo esto, es muy joven, y que de alguna manera, además tiene una maestría en políticas públicas, o sea, es un hombre preparado, que forma parte de un partido, que es el partido Leopoldo López, que se llama Voluntad Popular, un partido que extrañamente forma parte de la Internacional Socialista, que no se define de derecha, aunque Maduro habla que es la extrema derecha más rancia, ellos no se definen como de derecha. Maduro le dice derecha a todo lo que no vaya a conseguir con sus razones. el enemigo externo. Entonces, este hombre, que es muy joven, y que de alguna manera llega a ser presidente de la Asamblea casi por casualidad, ¿por qué? Porque las dos personas que estaban delante de él en la lista, están uno exiliado y otro preso. Entonces, llega este hombre muy joven al gobierno y obviamente, al gobierno no, en realidad a la Asamblea, que no es aceptada por Maduro y que se autoproclama presidente, y obviamente esa autoproclamación que estaba esperando, el apoyo de Trump. Leo, un apunte más sobre Guaidó, muy pequeño, es un tipo muy joven que se foguea políticamente en todo lo que fueron las movilizaciones estudiantiles de la última década que fueron increyendo, sobre todo desde el año 2009, en aquel plebiscito en el cual, la única vez en la que Chávez es derrotado como presidente, cuando propone la reelección indefinida, en esas movilizaciones él era estudiante universitario, es donde, bueno, él se foguea políticamente al calor de las movilizaciones estudiantiles. Exacto, ¿no? Entonces, me parece que es bueno marcar esto y las preguntas de Nico son fundamentales, porque además hay una cosa que es interesante, que Maduro sea un autoritario, sea un hombre que básicamente no gobierna democráticamente y por ende gobierna de forma autoritaria y dictatorial, no quita que lo que genera Guaidó y toda la posición internacional sea bueno, ¿se entiende? Una cosa no quita la otra, el tema es si le queda otra. Claro, yo me hago la misma pregunta que Nicolás, para sustituir en el poder a Maduro, en realidad para convocar elecciones libres, ¿qué alternativa hay hoy en Venezuela? Que no sea precisamente hacer un gesto político que dispare la reacción cada vez más inmediata, además porque hoy por hoy están las redes sociales, los gobiernos no se pronuncian por Twitter, en ese sentido de alguna manera creo que la posición de Uruguay que siempre es en término medio en estos casos, pero bueno, demuestra tener al menos un poco más de cautela o un poco más de prudencia. Lo que también me parece importante Cristian marcar y para que la gente lo tenga claro, porque algunos decían no porque el silencio de Uruguay, miren muchachos, esto se sabía, lo que iba a pasar el 23 de enero en Venezuela se sabía, no es que ni Novoa estaba en la playa y que por eso se demoraron siete horas en hacer un comunicado público. Ni Novoa ya lo ha dicho en más de oportunidad, pero todos los cancilleres de la región tienen un grupo de WhatsApp en el cual intercambian. Que a nadie se le ocurra que Uruguay se demoró por una cuestión de papeleo. No, lo que hay claramente es definiciones de posturas, insisto, el día anterior, el 22, habla el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y hace una crítica muy fuerte al gobierno de Nicolás Maduro y habla de dictador, y hace referencia a este asunto. La salida ayer de Almagro haciendo referencia a la valentía del pueblo venezolano, nadie la puede soslayar, nadie puede dejar de interpretar que eso es un llamamiento a que la gente se mantenga a la calle porque es parte de la fortaleza que tiene un plan para derrocar a Maduro, para provocar una situación que permita lo que dice Cristian, eventualmente el llamado a elecciones libres, el llamado a elecciones con más garantía. Vuelvo a decir lo mismo y por eso lo planteo como pregunta porque no sé si tengo la respuesta en definitiva porque realmente ayer cuando veíamos todas las imágenes en la tarde que seguíamos las cadenas internacionales, a mí lo que más me preocupaba es que veía y eso lo tenemos porque hoy por hoy como es la información estaba la inminencia un baño de sangre y a mí no me causa ninguna gracia que un país hermano que un país en el cual tenemos a miles de venezolanos viviéndose entre nosotros que hablamos que todos los días nos tomamos un taxi un Uber lo que sea y hablamos con un venezolano que esa persona tenga sus familiares allá y que estén viendo por televisión un baño de sangre a mí de verdad me da lo que más me atemoriza de toda la situación que se está viviendo pero cuál es la salida para esto la verdad que no sé Mauro no estamos exagerando con el tema del diálogo no parece ya casi ridículo bueno apostar al diálogo apostar al diálogo no se cae de maduro claro con Nicolás Maduro no se cae de maduro que hay que apostar al diálogo está clarísimo pero que no está dando ni se encuentran las ocasiones ni las oportunidades ni siquiera los interlocutores porque han participado Zapatero participó el presidente de Costa Rica participó hubo montones de instancias de diálogo y fracasaron ¿por qué creer que el diálogo es el camino? el tema es cuál es la alternativa digamos la alternativa es a ver a mí me parece bastante notorio que es prácticamente imposible que Nicolás Maduro pueda cumplir un mandato de seis años como el que tiene por delante yo creo que ni el más optimista de los chavistas puede creer que Maduro se puede mantener en el gobierno seis años más con la situación de crisis brutal económica social humanitaria política que no es de ahora que se arrastra hace años aguantó la marcha del 2015 la del 2017 pensamos que caía pero digamos un país que bueno hay que decirlo literalmente se cae a pedazos que la economía se cae a pedazos que la sociedad está sufriendo en términos humanitarios problemas gravísimos desnutrición carestía falta de alimentos nombren lo que quieran es bastante difícil pensar que ese gobierno puede sostenerse durante seis años que es el mandato constitucional que tiene Maduro por unas elecciones que ganan en mayo del año pasado que fueron tremendamente cuestionadas unas elecciones donde la oposición no se presenta por falta de garantías etcétera ahora la pregunta es ¿cómo tiene que terminar el gobierno de Maduro? ¿cómo tiene que terminar el chavismo en Venezuela? y digamos si no hay una instancia en la cual se puedan convocar algunas elecciones con las mínimas garantías básicas internacionales hay que digamos no quiero quedar como muy generalista pero decir ningún cambio de régimen cuando estamos en un gobierno autoritario que pasa una democracia nunca hay un cambio que sea limpio o completamente pacífico o completamente que conforme a todas las partes miremos nomás lo que fueron las transiciones a la democracia en el cono sur en el cono sur de América Latina en los años 80 bueno Uruguay logra su transición a la democracia en el año 85 con unas elecciones en las cuales hubo proscriptos en las cuales hubo partidos ilegalizados hubo negociación en las cuales hubo negociación digamos salir a la democracia o pasar de un estadio autoritario a la democracia siempre es un arte Guaidó habla de una transición a la chilena a la chilena bueno a la chilena pero a la chilena fue con el gobierno de Pinochet en su momento manteniendo unos resortes de poder enormes y convocando unas elecciones en las cuales no había certeza de que los partidos democráticos en ese momento en la concertación por la democracia pudieran derrotar al régimen bueno en Uruguay en el 80 en el principio del 80 los partidos democráticos logran derrotar al régimen en su intento de cambio constitucional pero por qué digo todo esto para decir ¿es posible que se hagan elecciones en Venezuela sin el chavismo? o sea ¿eso es políticamente viable que Guaidó asuma el poder de alguna manera no sé qué van a hacer con Maduro lo encarcelarán o lo que fuera llame a elecciones y que el chavismo quede proscripto que el chavismo no esté presente porque el chavismo es el 30% de la sociedad por eso te iba a decir estas imágenes que nosotros veíamos era la marcha y la contramarcha y cualquiera de las dos era absolutamente multitudinaria entonces ojo al golpe no es descartar a Maduro Maduro es toda esa gente exacto y los resortes del poder del poder fáctico en Venezuela de las fuerzas armadas de la policía que no son actores homogéneos ni monolíticos que sí lo eran hasta hace unos años atrás bajo la égida del chavismo que unas fuerzas armadas que eran adoctrinadas en un nacionalismo bolivariano muy monolítico muy sólido detrás de la figura del comandante Chávez que hoy ya no es tan así ahora que no sea tan así tampoco quiere decir que Maduro no tenga ningún recurso de poder por eso el riesgo de una guerra civil es enorme el riesgo de que Guaidó está haciendo una jugada en la cual él apuesta a que desde la comunidad internacional se lo va a apoyar militarmente no solo diplomáticamente porque por algo el tipo se está jugando el pellejo en decirme autoproclamo presidente violo la legalidad y bien puede ir preso mañana Juan Guaidó pero si el tipo hace esta jugada es porque cuenta con que bueno con que Estados Unidos lo va a apoyar o que va a haber alguna movilización de tropas o lo que fuera desde las fronteras de Venezuela y también cuenta con que parte de las fuerzas armadas lo van a apoyar por eso él hace una amnistía ya anticipa decir que quienes apoyen el cambio de gobierno desde las fuerzas armadas van a ser amnistiados todo eso y redondeo eso quiere decir que están las cartas echadas para el lado de que esta movida va a dar resultado por un cambio de gobierno bueno yo no estoy tan seguro Maduro tiene el apoyo de la gran mayoría de las fuerzas armadas de los generales de los coroneles de los altos mandos militares y de buena parte de la población sobre todo en las barriadas más humildes de Caracas y de las grandes ciudades yo creo que esta situación es una movida de la oposición que es un jaque al gobierno no es jaque mate y que hay que ver cómo el gobierno responde conociendo el paño y conociendo a Maduro no creo que la respuesta sea ok sentémonos a negociar y busquemos una solución para elecciones anticipadas me parece que va a ir mucho más por el lado de recrudecer la represión y el camino hacia una guerra civil Nico Cortito porque tenemos que ir al móvil con Jimena soy un fanático en este tipo de situaciones de leer columnas de editorial de opinión de varios medios internacionales me parece que enriquece mucho el debate y sobre todo otorga insumos hay algo en lo que coinciden muchos analistas Maduro tiene las armas Maduro tiene las armas el gobierno venezolano es un gobierno militarista que eso también es una especie de contrasentido la izquierda y lo militar y que muchas veces va divorciado eso no es un contrasentido no en el Caribe bueno pero muchas veces se da esa especie de oposición a lo militar por parte de la izquierda yo sé que me vas a hablar de Cuba de Trotsky está bien pero limpia en lo grosso en lo grosso la izquierda dice estoy en contra de las armas Maduro Maduro tiene las armas y al tener las armas el camino hacia la salida tiene que ser enfrentando las armas después hay otras discusiones de nociones medio aleatorias como pensar que Maduro es la izquierda pero bueno vamos al móvil con Jimena Zavaris que está precisamente con integrantes de manos beneguayas estos inmigrantes venezolanos que residen en nuestro país Jimena vamos contigo gracias Cristian aproximadamente 12.000 venezolanos están residiendo en Uruguay y existen distintas agrupaciones de apoyo de colaboración mutua para la mejor integración como esta ONG manos beneguayas y Venezuela somos todos Uruguay de cual es integrante Ángel Arellano que nos recibe esta mañana muchas gracias por estar con nosotros Ángel muchas gracias a ustedes buenos días Uruguay ¿cómo están llevando los venezolanos en Uruguay esta situación que está viviendo Venezuela? bueno la comunidad migrante en general está muy a la expectativa de lo que está sucediendo hay muchos nervios hay mucha tensión estuve hasta altas horas de la noche conversando con muchísima gente que está dentro de Uruguay pero que también está dentro de Venezuela y en diversos países y bueno se sigue con mucha tensión lo que se vive en Venezuela no es noticia además que Venezuela sea una permanente situación problemática de conflicto y de tensión política que atenta contra la estabilidad espiritual de la población digamos con la paz social lo de ayer que se vio aquí en Uruguay fue muy importante fue un claro mensaje de acompañamiento de la gran protesta global que se hizo en contra del gobierno de Maduro y apoyando a la Asamblea Nacional Legítima un cuerpo legislativo por el que todos los venezolanos votamos a finales de 2015 y que desde entonces ha sido por todos los mecanismos posibles el gobierno lo ha intentado liquidar lo ha intentado asfixiar ha hecho de todo por oprimirla por liquidarla pero que sigue ahí en pie de lucha manifestándose activando en beneficio de recuperar la democracia ¿cuántas personas se agruparon ayer? mira hay un estimado entre 500 y 700 personas creo que fue muy importante la movilización ha sido una de las más grandes que hemos tenido dentro de Uruguay en la Plaza de la Democracia ayer se vio repleta de ciudadanos venezolanos y de uruguayos solidarios que se apersonaron ahí mucha participación también de uruguayos retornados que estuvieron viviendo en Venezuela y que por la situación de la crisis humanitaria y económica que se está viviendo tuvieron que regresarse a su país y bueno fue un gran encuentro muy familiar para los venezolanos y para los uruguayos que pudimos desde ahí no solo manifestarnos para pedir la reconstrucción de la democracia en Venezuela sino también para pedir al Estado uruguayo que sea parte justamente de esa reconstrucción de volver a la constitucionalidad de volver a la legalidad y a la justicia estás aquí hace tres años me comentabas me imagino que tienes muchos familiares viviendo en Venezuela ¿qué dicen ellos? ¿cuál es la comunicación que tú tenés con ellos sobre la jornada de ayer y sobre cómo están viviendo ahora? sí, correcto buena parte de mi familia está todavía dentro del país y bueno muy dramático todo lo que se vivió ayer también por el saldo rojo el saldo negativo que dejaron las manifestaciones como siempre las fuerzas represivas del gobierno de Nicolás Maduro están en la calle combatiendo la protesta cívica y democrática hay un saldo de más de 16 muertos hay muchísimos heridos muchos detenidos muchas víctimas de distintas formas que quedaron de estas protestas y qué es lo que suele suceder cuando estamos en dictadura los regímenes autoritarios no permiten las voces disidentes no permiten la manifestación y las movilizaciones masivas de la gente de forma pacífica que muestren otra cara de la moneda que muestren un mensaje contrario a lo que a lo que propagandea el régimen a través de los medios de comunicación que los controla todos además y bueno y esto derivó como ya ha sido costumbre en Venezuela una gran mancha de sangre en las calles naturalmente la familia la gente que está dentro de Venezuela muy nerviosa por lo que sucede porque son jóvenes los que están muriendo en las calles una vez más muchos heridos muchos detenidos creo que hay que condenar eso vimos muchos comunicados de muchos países que de alguna manera se solidarizaron ¿qué sienten con respecto al comunicado de Uruguay y México y la no oposición a Maduro digamos bueno creemos que la digamos la actuación de Uruguay con este comunicado no sorprende ha sido parte digamos de este de este intento de buscar un nuevo proceso de negociación que a ver en los procesos políticos nunca está cerrada la puerta de la negociación sin embargo también es verdad que todos los antecedentes de instancias de negociación con el chavismo han sido totalmente negativos desde el primer proceso que se instaló en una negociación oposición gobierno de Hugo Chávez desde 2004 en adelante nunca un proceso de negociación en Venezuela ha tenido un efecto positivo un efecto bueno para las partes siempre ha salido ganador el gobierno de forma hegemónica y ha podido instalar toda su política y su proyecto creo que al comunicado de Uruguay personalmente si me preguntas como ciudadano venezolano capaz le falta un poco más de sensibilización con el tema de los derechos humanos con los presos con los detenidos con los torturados con los muertos fundamentalmente porque Uruguay también es testigo de lo que es vivir en dictadura y ha sabido lo cruel que es eso para las familias para la gente que está en el exilio Venezuela recibió a muchísimos uruguayos cuando en Uruguay la dictadura gobernaba y bueno y es lo mismo que está sucediendo hoy hay una dictadura mandando en Venezuela y bueno y Uruguay tiene actualmente más de 12 mil venezolanos residiendo acá Uruguay es un faro de la democracia en la región es una de las pocas democracias plenas que existe en el mundo y creemos en ese sentido y fue lo que se solicitó ayer en el comunicado que difundimos a través de redes sociales y con los medios de comunicación que sea parte de esa promoción de la democracia en Venezuela causa de alguna manera en honor a la verdad es un poco raro que Uruguay se pliegue a México en este comunicado porque México de por sí reconoce oficialmente a Maduro y en las últimas semanas ha sido bastante condescendiente con Maduro y sabemos que Uruguay está un poco más distanciado por lo menos de lo que estaba antes y yo creo que dentro del gobierno uruguayo hay muchísima gente muchísima gente que repudia lo que está pasando en Venezuela y como faro de la democracia justamente le solicitamos es que sea parte de esa promoción de la constitucionalidad de la legalidad de apoyar a la gente que está dentro de la constitución en este caso el diputado Juan Guaidó presidente de la asamblea nacional y que ahora fue proclamado como presidente interino de Venezuela está dentro del marco de la constitución Nicolás Maduro estuvo en unas elecciones recientes que no fueron avaladas por nadie que no tuvieron observación internacional que no tuvieron oposición y bueno así es muy fácil ser presidente bueno perfecto muchísimas gracias Ángel tenemos la visión de la agrupación de venezolanos Venezuela somos todos en Uruguay un placer tenerte y volvemos a estudio chicos muchas gracias Jimena por este contacto me quedo por esa reflexión final también lo que decía Ángel Arellano es muy importante yo incluso me lo había anotado para destacarlo sobre el final con esto cierro de hecho perdón hace minutos nada más se conoció China se suma al respaldo a Maduro se pone lindo ahora sí se emparejó yo quiero decir que esto nosotros hablamos de Maduro de América Latina a mí está tomando una dimensión que yo no me imaginaba se están abroquelando es la nueva guerra fría se están abroquelando Rusia China contra Estados Unidos contra la Unión Europea mediando esto nos hace acordar a otros momentos de la historia universal esto es geopolítica pura pura hay un detalle que no es menor es verdad que Uruguay es el comunicado con México para el gobierno uruguayo que haya ganado López Obrador fue como un balón de oxígeno no quedar solo en la postura de tratar de no tomar demasiado partido pero hay un detalle que no es menor México a través de sus representantes diplomáticos destacan y reconocen la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro algo que el gobierno uruguayo no ha hecho hacen un comunicado conjunto pero México se encarga por su vida de decir nosotros reconocemos la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro algo que ni Tabaré Vázquez ni Nino Boa han hecho hasta el momento tampoco lo han condenado en el día de ayer igual un tema que pocos medios levantaron en una conferencia de prensa el presidente Trump sobre otros temas le preguntan sobre Venezuela y él dice bueno que apoya a Guaidó etcétera pero bueno que Estados Unidos nunca descarta una intervención militar ¿cuándo lo vas a escuchar a un presidente decir no eso está descartado? pero nosotros sabemos que esas palabras llegan a Venezuela y son analizadas para nosotros es simplemente una palabra pero es hacerle juego a Maduro también decir eso el otro tampoco necesita que Trump diga nada para pegarle a Trump y a los Estados Unidos para cerrar un apunte final sobre eso porque eso es gravísimo lo que acaba de suceder con el tema de la representación diplomática de Washington en Caracas cuando Maduro como presidente declara la ruptura de las relaciones diplomáticas y le exige a la representación norteamericana que se vaya a Venezuela y los norteamericanos hacen caso omiso y dicen que no van a reconocer ninguna orden del gobierno ilegítimo porque ya reconocen a Guaidó como presidente bueno eso pone la situación en un punto de enorme tensión porque hay que ver cómo Maduro va a responder a esto a ver claramente el gobierno de Venezuela no va a ir a bombardear el territorio norteamericano en Caracas pero queda en una situación tipo Guantánamo digamos donde con una representación ahí que me imagino que debe estar también fuertemente armada y fuertemente custodiada y que sí pone las cosas al rojo vivo cualquier intervención norteamericana en la región durante el último siglo y siglo XX claramente nunca condujo a resultados positivos para los latinoamericanos y en las últimas décadas que la mirada del gobierno de Estados Unidos estuvo más bien enfocada en Medio Oriente y en otros lugares del mundo no tanto aquí tampoco esas intervenciones imperiales como fueron en Libia en Irak en cualquier parte condujeron a cambios de gobierno positivos no necesita tirar una bomba hace así cierra la canilla deja de comprar el petróleo y lo que es una crisis tremenda a nivel social y económico en Venezuela se potencia a la N no olvidemos también la crisis interna que tiene el gobierno detrás Mauro muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes gracias a ustedes